Es posible. Desde luego no hemos estado en la mejor versión. Habíamos salido bien, pero yo creo que nos ha faltado un poquito de confianza, de leer mejor el partido, tanto en ataque como en defensa. Pero hemos tenido pegada, contundencia en las áreas. Hemos hecho también cosas bien para poder darle vuelta al partido, sobre todo ofensivamente. Hemos conseguido remontar, que esto tiene mucho mérito, no descomponernos tras el gol inicial del Zaragoza, al minuto 11 o 12, no sé qué minuto era exactamente. Y luego, aunque en determinadas fases el Zaragoza ha tenido el balón y ha tenido más criterio en la posesión, algo más de llegada, porque es verdad que llegaba hasta cerca del área. Ocasiones, salvo el gol que es a balón parado y otra acción a balón parado que pasa por delante en la primera parte, ocasiones no tienen, porque la que para Javi era fuera de juego. Y en cambio nosotros, aparte de los dos goles, el uno contra uno de Darwin, que cuando no lo hemos hecho, yo he dicho, ya verás cómo te pasa factura. Hemos dado un palo nada más iniciar, que era una ocasión manifiesta, que Adrián ha hecho todo perfecto y pega en el palo. El palo del final, donde Adrián también saca una gran jugada y dos goles en jugada, ambos. Por lo tanto, bueno, es lo que hablamos, fútbol es contundencia en las áreas. No hemos estado en la mejor versión, ni con balón, ni probablemente sin balón, porque el Zaragoza es un equipo que acumula mucha gente dentro, que con un 4-4-2 en rombo y con la calidad que tienen sus futbolistas, pues te genera problema. Nosotros hemos intentado subsanarlo, al descanso hemos cambiado a jugar 4-1-4-1. Como no me gustaba porque no robábamos ni salíamos, al final hemos jugado con tres centrales para intentar que uno saliera a apretar y que en el medio del campo hubiera un poco más de igualdad numérica. Ahí creo que el equipo por lo menos ha salido, se ha sacudido el dominio. Insisto que al final esto es por goles y esa sensación de que otros partidos, pues nosotros hemos jugado, hemos propuesto, hemos hecho más que el rival y hemos acabado perdiendo. Entonces, a mí lo que me gustaría es jugar bien y ganar. Este es el objetivo y este es más fácil. Si juegas bien tienes más posibilidades, pero al final lo que queremos es ganar. Y son tres puntos importantes al abrigo de nuestra gente, que nos da continuidad a lo que estamos haciendo en casa y nos enseña un poco el camino también de lo que tenemos que hacer fuera, que es ganar, por supuesto.